Este es un coxtrot Así es yo Este es un coxtrot En la vida Que oyente hasta lágrima tuya Y olvide el reto Así es Me enamorará Escucha esta canción Que despartí Y deja Esta noche Alvacionar El mundo Juzgue locos Alvacionar 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 Escucha Alvacionar 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 Como un pisto azul, azul, de amanecer, de amanecer. Luis Alcaraz. Luis Alcaraz. Como aquellos jugadores que yo tuve en los días, infantiles de ayer. Unidas como el beso romano, como el llanto llorando por un hondo placer. Venga, la sinceridad de tu escribo de tu somalia de mí. Sabes mi ansiedad y haces un placer en las penas que tu orgullo forzaban a mí. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto llorando por un hondo placer. Unidas como el llanto placer. Unidas como el llanto placer. Unidas como el llanto placer. Gracias por ver el video.